El juego está detenido, Limonada Marcos, problemas de estrenamiento, Limonada Murgán de Marcos desde hace 40 años, rápido, efectivo y puntual. El juego está detenido, están atendiendo en el campo, tendrían que sacarlo en camilla. Bueno, no te cuento el domingo. Este domingo a las 8 de la noche, destapes, investigación, periodismo serio con Mónica Delta en punto final. Ahora sí lo retiran en camilla. Al 18, Ayrton Bresia del hombre de Santos Laguna. ¡Que juegue, que juegue! Si no lo van a hacer el cambio tan rápido, ¡que juegue! ¡Vamos, Sampaio, vamos! Este continúe Sampaio, tiro libre para nuestra selección. Y está ahora Tapia, la cuarta partita, Josibar, Yotun con el balón, rebaje de Sampaio. ¡No, enojadísimo el técnico! Alvaro, enojadísimo porque el jugador no tenía la camiseta. Fue al vestuario, se olvidó la camiseta. Así es, con la camiseta número 5 va a ingresar Diego Palacios. Se viene Diego Palacios, entonces, cambio de jugador seguro, se rima. Aquí está con la pelota André Carrillo. La pelota para Josibar, Yotun trepo por izquierda. Miguel Trauco, va a Josibar, a ver Josibar, a ver Josibar. Va por la banda, Trauco. Ya pica el vacío, la orejas. Lerte rebote, le cayó otra vez a Josibar. Miguel Trauco, la juega por el medio André Carrillo. ¡Invente una, André, por favor! Pelota larga, abierta para Lucho, el víncula. La baja para Valera, intenta levantar, dice el torrero. Ahí está peleando Valera, va a girar Valera. Ahí está, le va a quedar el víncula, pero de Lucho ya está dando el centro. ¡Orejas, orejas, orejas! ¡Oreja la puta! La baja tuya, de la blanquirroja mía, de la blanquirroja nuestra una vez más. Aparecen orejitas flores, vencidorecitas del cielo. Orejitas peruano, para meter ese enfrentazo, para vernos a meter en este sueño. Gritan a Parano, gritan así. Gol de la orejita flores, gol de la oreja, se empata nuestra blanquirroja.